El exsecretario general de Operación Política del Sen del Partido de la Revolución Denkoráctica, Vladimir Aguilar, consideró que el Consejo Nacional de hoy sábado será un diálogo de sordos y rechazo que el PRD pueda transformarse en el país. Cuando solo un grupo decide y opina sobre lo que debe hacerse en su interior. Quizá no desaparezca pero estará permanentemente sobreviviendo, pronóstico. En entrevista con El Sol de México, Aguilar aseguró que la refundación, reconstrucción o transformación del PRD son solo palabras vacías, huecas, sin sustento. Es querer sorprender a la gente, es un fraude a la ciudadanía, denunció lo anterior, luego de que Vladimir Aguilar renunciara al Sol Azteca la noche del jueves y a su corriente Foro Nuevo Sol, tras 20 años de militancia. Aseguró que la dirigencia nacional que encabeza Manuel Granaros Covarrubias y los líderes de las principales corrientes no abrirán el debate. En el Consejo Nacional, no habrá una amplia discusión debido a que es un diálogo entre sordos, y lo que ellos están planteando es un nuevo partido, pero eso no va a funcionar si están los mismos y siguen haciendo lo mismo. Yo sí creo que concluyó un ciclo del Sol Azteca, y la reforma que plantean no va a tener mucho éxito, pero a pesar de sus dirigentes ese partido va a estar en un periodo de sobrevivencia, y no volverá a tener la fortaleza ni la fuerza que tuvo desde su fundación, señaló. La noche de ayer, Vladimir García envió una carta dirigida al Comité Ejecutivo Nacional, donde informa de su renuncia al partido, y argumentó que el PRD hace tiempo perdió en los hechos.